¿Cuál fue la clave en los 90 minutos? ¿Les costó remontarlo contra un rival que si bien era de categoría inferior dejó todo para pasar de ronda? No, sabíamos que teníamos que estar concentrados en todas las líneas, que ellos por ahí iban a jugar mucho con los 9 y nosotros ahí atrás teníamos que estar apoyando, teníamos que estar presionando para evitar la segunda de ellos y bueno, creo que lo pudimos conseguir y bueno, después hicimos el gol y bueno, lo ganamos por penal. En los penales tocó patear el último, se sufre me imagino. Sí, se sufre más como lo patear, pero bueno, bastante se pasó y es lo importante. ¿Les toca Juventud Unida? ¿Sueñan con llegar por primera vez a cuartos? ¿Cómo? ¿Les toca Juventud Unida ahora en octavo de final? ¿Otro equipo de la B Nacional? ¿Sueñan con llegar por primera vez a cuartos? Sí, el sueño siempre está intacto, sabemos que también pasa un tiempo difícil, que ya lo jugamos y nada, tenemos que ser igual de igual, tenemos que preparar el partido y lo primero ahora a pensar en el arranque del campeonato.